Dímelo, 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 TV son pilatos, Roche RL está diciendo esto, que ve, que ve, que el flow, el flow está todo el mundo en tiradera, todo el mundo haciéndose los locos y Roche dice con el Puri 37, son pilatos, denle suave que Roche se fue, el alcalde, es mentira, oh, ustedes son de los que hablan mierda pero no sacan el rostro Roche se lo dice, Roche se lo está cogiendo para él, está dejando cositas ahí para que, para que, para que se frenen que el alcalde se, ay mi madre tremenda agresividad tiene este tema ahora mismo, denme los comentarios que ustedes creen de esto, yo creo que Roche le está diciendo un parón a género denme los comentarios que ustedes creen, y mi gente dominicana, porque no me dio chance de averiguar que son pilatos estos saben que cada rato ustedes sacan palabras, mi gente, ustedes sacan pokémones, aquí empiezan a sacar palabras que nos dejan locos a los internacionales denme los comentarios que ustedes creen de esto, porque me dejaron votar, y por supuesto el video debe ser en la 42 denme en los comentarios donde se hizo este video, y dime si te está gustando este te paso Roche Rea, aquí en canal de Dímelo TV Puri37 Puri37 la achadura, mi gente, déle los comentarios, dale los comentarios, dale like a él, yo no sé esta gente son unos locos, esta gente te vuelve loco aquí en los temas estos, me encanta el flow de Rea, mi gente además tienen un flow brutal Puri37 hermano, ya tú sabes, ahora te seguimos aquí, ya me encantó el flow, ya como un iguano, un labarto ahí, hermano, te recomiendo pasar por la mejoría de todo Miami For You Design Jewelry, prendas personalizadas, oro, rubí, diamantes, mira, si quieres ponerle al lagarto una esmeralda, una rubia en los ojos, se partió el barco con For You y dicen, la mejor se calentó, esto ahora mismo, mi gente, Roche y RD Puri37 en la 42, diciendo el género ni me mencionen que, ni me mencionen que yo sé que todos ustedes son unos falsos esto se calentó ahora mismo, RD está encendido los medios, todo el mundo guerra con los medios el problema de la frontera, el problema con los artistas RD hay que echarle agua a RD ahora mismo que andan caliente, caliente este es el canal de Dímelo, 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 Dímelo TV, es mentira, es pues